La gerenta de fiscalización de la victoria, Susel Paredes, calificó de vergüenza internacional y de tragedia a lo ocurrido ayer en la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo. Señaló que en el Congreso de la República existe mucha desinformación y falta de criterio respecto al enfoque de género. Cuestionó que algunos congresistas usan términos inadecuados para hablar sobre este tema. ¿Qué opinión le merece lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República? En el Congreso, una vergüenza para el país, una vergüenza internacional. El nivel de esas congresistas es infraterrenal y solamente me merece decir que me da mucho dolor que quienes hagan las leyes tengan ese nivel de desinformación. Es una tragedia para el país tener esos congresistas.